¿Qué pasa con el canal? 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 ¡Qué pasa con el canal! ¡Qué pasa con el canal! ¡Eh! ¡Eh! El 24 de junio a las 7 de las tardes vamos a hacer una manifestación contra la corrupción y la intimidad. Espero allí. ¿Qué pasa con el canal? ¿Qué pasa con el canal? Que es la caja B del Partido Popular. ¿Qué pasa con Panamá? ¿Qué pasa con Panamá? Que siempre es Panamá y nunca es para acá ¡Eh!